El Consejo Universitario ha aprobado la política de tolerancia cero al hostigamiento sexual en la Universidad Nacional de San Agustín. Sabemos que el hostigamiento sexual es una situación que se puede dar en los espacios universitarios y que está determinada por la relación de jerarquía que hay entre un docente o alguna autoridad o alguna función que alguien desempeña y una persona que está subordinada. Puede ser a nivel estudiantil, pero también a nivel de los trabajadores. Y la universidad quiere que sus espacios puedan tener lo que se denomina ser una universidad saludable, donde todas podamos sentirse cómodos y podamos desarrollar todas nuestras potencialidades. Y pedimos a todos los estudiantes, autoridades, tutores, que pongamos más atención sobre este tema tan importante que no debe haber dentro de nuestra universidad y que estaremos atentos y confíen en nosotros que estaremos actuando rápidamente y con mucha confidencialidad. Como Defensoría del Pueblo queremos saludar y felicitar el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de San Agustín en el marco de su política de tolerancia cero frente a los casos de hostigamiento y acoso sexual a todos los miembros de la comunidad universitaria. Tolerancia cero sobre hostigamiento sexual en la UNSA. La UNSA unida contra el hostigamiento y el acoso sexual cero. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.